Sí, sí, perfecto, Dani. La presentación fantástica, como siempre. Bueno, algunas cuestiones que antes de entrar nosotros en el tema de la novedad de la convocatoria, cómo presentar y tal, podíais hacer hincapié, ahondando en lo que ya ha dicho Dani, la importancia de leer las instrucciones para rellenar la memoria. Importante, o sea, todo lo que ha contado Dani, que son las ideas generales, tenéis que ir plasmándolo en lo que los evaluadores van a ir tocando. Dani, apaga el micro, please, el tuyo. Ahora te ha tocado a ti, ahora te ha pasado a ti. Venga, perfecto. Por eso digo, antes de entrar en la presentación, la importancia de mirar bien con detalle las convocatorias, sobre todo las instrucciones para rellenar la memoria. Os van a dar muchas pistas de lo que están pidiendo en cada uno de los apartados. Un ejemplo bastante fácil de ver es cuando detengáis las instrucciones en cuanto a la capacidad formativa. Ha habido muchas preguntas aquí sobre el FPI, si tal, si FPI. Bueno, lo importante para justificar el FPI no es que el FPI hace falta para cubrir objetivos del proyecto. Lo importante para justificar la petición de FPI es que tenéis la capacidad de formar un FPI. O sea, el FPI no se entiende como una ayuda al proyecto, que la va a hacer también, sino como una persona que vaya a formar, que vaya a dirigir una tesis en el proyecto. Y vuestra capacidad para eso. Bueno, pues nos encontramos muchas veces, bueno, normalmente casi nadie, casi ningún proyecto cubre los ítems que dicen las instrucciones de la memoria. Ahora no la tenemos delante porque no es un documento que lo tenemos aquí en la presentación, pero cuando lo cojáis veréis apartado 3. Capacidad formativa. Y hablando, como os comentaba con Antonio Osuna, que estuvo el año pasado evaluando en su comisión, como muchos de vosotros, y dice, oye, es que todos los FPI de mi área se han ido a Cataluña. Todos. Dice, es que no ha acogido nadie. Oye, y todos hacen la misma memoria en el apartado formativo, que es justamente lo que dicen las instrucciones que hay que hacer. O sea, no han descubierto la pólvora. Simplemente se lee la instrucción y dice, en la memoria usted deberá incluir un breve resumen del programa de formación previsto en el contexto. Vale, eso casi todos lo hacéis. Relación de tesis realizada o en curso. También soleí hacerlo desde 1 de enero de 2009. Hay por ahí alguien también con algún micrófono. Con indicación del programa doctorado. Ahora, ¿qué cursos va a realizar? ¿Qué cursos de especialización va a realizar? ¿Dónde va a realizar estancias? ¿Qué interés tiene o qué relación tenéis con el centro donde va a realizar las estancias que están previstas? ¿Vale? Una breve descripción del desarrollo que ha pasado con los anteriores doctorandos que habéis tenido. Una breve descripción. Hemos tenido tantos doctorandos desde el año 2009 que son fulanitos de tal. Sus contribuciones desde entonces han sido las siguientes. Tantos artículos con tanto impacto. ¿Y dónde están trabajando ahora? Igual están en una empresa, igual están haciendo el postdoc en un centro europeo justo con algún de los miembros del equipo de trabajo que tenéis vosotros y lo podéis relacionar. Es decir, cosas que son obvias, pues ninguno las ponemos. Y, sin embargo, los catalanes cogen esto. No quiero decir los catalanes en el sentido, quiero decirlo en el sentido organizado, súper organizado. ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que me van a valorar de las tesis? De esta capacidad. Pues, todos estos apartados y los contestan perfectamente. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de este apartado de formación que incluya también la potencialidad de nuestros programas de formación, de doctorado, de nuestros másteres y el máster del que provienen es de un programa con mención de calidad o no lo tiene. Es una obviedad. Pero tenéis que decirlo. Voy a coger un doctorando que además haya pasado por el máster de genética tal, que es mi área, que este máster tiene una mención de calidad y tal. He cogido, he tenido tantos doctorandos. O sea, todo eso es lo que va a reforzar y no solamente dar por hecho que la gente entiende que os ha obtenido esa capacidad. O sea, que os recomendamos en todos los apartados que antes de redactar la memoria, con todo lo que ha dicho Danis, también os leáis las instrucciones y contestéis a los ítems, porque después los evaluadores van a coger esos ítems y los van a ir marcando. ¿Ha contestado usted a ese ítem? Lo valoro. ¿No ha contestado? Ya tiene un pequeño fallo. Lo mismo pasa con la difusión, con el plan de difusión, el impacto. Ahora vamos a ver un poco. Bueno, empezamos con las novedades. Voy a intentar ser muy rápido en esto, porque ya vamos bastante tarde y todavía es muy larga, muy larga la presentación. Entonces, bueno, como está la presentación aquí, solamente algunas cuestiones. Recordaros, el código ORCI, fundamental. O sea, hay que tenerlo, que es obligatorio, ¿vale? Podéis poner, además, códigos adicionales, el website y el Scopus, recomendable, aunque… pero el ORCI, por favor, todo. No a última hora nos encontramos a veces proyectos que no tienen todavía… no tienen el ORCI. Bueno, en cuanto a los miembros de otras entidades de nuestros proyectos, la gran pregunta de siempre, ¿qué pasa con los de empresas? ¿Qué pasa con los extranjeros? En el equipo de investigación solo van los de entidades de investigación españoles, españolas. O sea, un extranjero que esté en el CSIC puede ir o que esté en otra universidad, pero si está en una universidad extranjera, aunque sea español, tiene que ir al equipo de trabajo, ¿vale? Eso está claro. ¿Eso cómo afecta al proyecto? Pues sí, es verdad, también ha venido de la pregunta. En principio, cuando veamos ahora la valoración, la valoración se refiere al equipo de investigación. La valoración de la puntuación de los miembros del equipo se está refiriendo en general a los miembros del equipo de investigación. Luego, si solo tenéis equipo de trabajo y no tenéis equipo de investigación, pues tenéis un problema. Y si no tenéis más remedio que hacerlo así, pues tendréis que intentar darle la vuelta para que el evaluador, aunque le hayan dicho, oye, tú evalúa al equipo de investigación, vea que la contribución de los del equipo de trabajo es tan relevante que también los va a valorar dentro de ese apartado, ¿no? Porque si no, os quedaríais bastante huecos. Volvéis a recordar, los CVA, el CVA con méritos desde 1 de enero de 2010, para que tenga… Claro, si habéis tenido una interrupción, casos de maternidad, maternidad, cualquier otra situación de la recogida en esto, sí que podéis poner méritos anteriores. En el CVA, en función… Los anteriores serían, pues, en función del tiempo que ha estado suspendida vuestra contribución al trabajo, ¿vale? Pero eso tenéis que justificarlo documentalmente. Vamos a la siguiente. En cuanto al equipo de trabajo, ¿qué mejora? Bueno, una duda que siempre se ha tenido, y es que un profesor, un compañero que ya tiene la dedicación cubierta, un titular, catedrático o tal, que me interesa ponerlo, pero tiene la dedicación cubierta, ¿lo meto en el equipo de trabajo? No. Ya en el equipo de trabajo solo pueden estar… Eso venía ya en las convocatorias anteriores, pero no estaba tan claro. En el equipo de trabajo solo pueden estar aquellos que no tienen los requisitos para estar en el equipo de investigación. Por tanto, si alguno de vosotros tiene la tentación de meter a un compañero y ya tiene la cubierta, la dedicación, pues, no, no vale en el equipo de trabajo, ¿vale? También, ahora la novedad es que los de equipo de trabajo también firman, que antes no firmaban, confirman para cerciorarse todos de que realmente no es que lo está incluyendo así sin consultarles, sino que lo saben, ¿no? O sea, que es una cosa voluntaria, no incluir a cualquiera, entre otras cosas, porque ya no podéis incluir, como hemos dicho, a los que no tenían los requisitos de vinculación. ¿Qué cuestiones han cambiado en cuanto al formato? Bueno, las instrucciones de la memoria, leerlas porque son importantes que todos los ítems que aparecen en las instrucciones de la memoria estén en vuestra memoria. Si no, vais a estar cojo en la evaluación seguro. O sea, tenéis que responder uno a uno a todos esos ítems que obligatoriamente deberíais tener. Hay que incluir un plan de contingencia para resolver posibles dificultades. Es decir, aunque sea breve, pensar en qué problemas puede tener. Por ejemplo, que no lleguen muestras, que se pierdan las muestras, que pase algo, y si podría hacerlo con menos muestras, algo que vosotros veáis que es un elemento que puede ser discutido del proyecto, si pasa a una incidencia, cómo abordaríais esa incidencia, de forma que quede claro que tenéis ya prevista la capacidad de respuesta. Y, en su caso, un plan de gestión de datos. También, como novedad, se recomienda que el CVA esté en lengua inglesa para… En todos los proyectos se recomienda. No es obligatorio, pero se recomienda. Y, en cuanto a las publicaciones, pues, han puesto unas nuevas instrucciones en ese apartado, pero las recomendaciones que ha dado Daniel son fundamentales para que se valoren bien. Tenéis que tener en cuenta que en el presupuesto tenéis que incluir 1.200 euros para el informe de auditor. Es una novedad. Los proyectos se van a revisar de otra manera en el futuro y hay que pagar un informe de auditor con cargo al proyecto. O sea, que podéis incluir… Debéis incluir 1.200 euros porque, después, esa cantidad que se le conceda será el gasto que realmente se ejecutará y que no será un gasto propio vuestro, sino una cantidad que habrá que gastar, pero sí del proyecto. En cuanto al régimen de compatibilidades, este año se permite, por primera vez, que los proyectos del FIS que se han presentado en la convocatoria del 2020 se pueda pedir también en esta convocatoria, siempre que no se le haya concedido. Hasta ahora era incompatible haber pedido el FIS con pedir aquí. Ahora, aunque se haya pedido el FIS, se puede pedir aquí, siempre que no hayan concedido el FIS. Y, como hemos dicho antes, pues, hay un incremento importante de financiación que no es que sea una novedad porque ya todos lo conocéis, ya se ha publicado bastante. Seguimos. Podéis pasar un poco. En cuanto a la firma, esto no es un tema de novedad, es un tema que siempre tenemos el problema. Y es que este año, ya sabéis que firman todo, firman el equipo de trabajo y firman el equipo de investigación. Esto es importante que lo veáis. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? No queremos, por supuesto, con el tema del COVID, no queremos, como todos los años, que vengáis personalmente al vicerrectorado a entregarnos los documentos. O sea, toda la remisión vamos a hacerla, lógicamente, por correo electrónico y con vuestras firmas, que podrán ser manuales o preferentemente digitales. Por tanto, siempre que pasa, cerráis el proyecto al final, porque es lógico, estáis depurándolo hasta el final. Y después empezáis la ronda de firmas con todos los miembros. En algunos casos sois muchos en un proyecto. Eso da mucha angustia y retrasa el envío de los documentos. ¿Qué es lo que os recomendamos? Nos vais a mandar la documentación, pero nos vais a mandar, aparte, las firmas. Es decir, las firmas las podéis recopilar desde el primer momento con un escrito simple donde la persona se compromete a participar en el proyecto, o bien en el equipo de investigación o bien en el equipo de trabajo. No hay un formato específico. Simplemente que cada uno declara que quiere participar y que acepta su participación durante todo el proyecto, en el proyecto que presenta el investigador Ángel Orte, con el título tal. Eso lo podéis pedir desde el principio a cada uno, junto con sus autorizaciones a los que son de fuera de la Universidad de Granada, lo recopiláis y cuando cerráis el proyecto no tenéis que estar mandándole a cada uno una ronda de firmas que tampoco ayudan más que a generar estrés. O sea, ese es el sistema que querríamos hacer este año. Los pedís, os recomendamos que también cuando le pidáis a cada uno la firma, no olvidéis que tenéis que poner una reseña, luego lo dirá Réme, supongo, una reseña de su currículum. A los miembros del equipo de investigación no hay que presentar el currículum, solamente de los IP, no del equipo, pero sí una reseña de un máximo de 8000 caracteres, incluyendo los espacios. Con lo cual, también lo normal, cuando decidís quién es el equipo, le pidáis, oye, pues prepárame una reseña de tu currículum de los aspectos más importantes que sean de utilidad para el proyecto, la autorización de tu universidad, si es que no eres de la Universidad de Granada, y la firma tuya de conformidad a participar, de forma que no tengáis después al final ese tipo de estrés. Cuando acabéis el proyecto, el día 14, solamente nos generaréis el documento y nos lo mandaréis en un fichero, junto con las firmas que podéis unir vosotros en un único PDF, o si no, no las mantéis todas. Podéis hacer todo esto en un zip, las autorizaciones y las otras declaraciones en el caso que sea necesario. ¿De acuerdo? De forma que no tengamos al final las prisas, porque la verdad que no está, con la situación que tenemos, no estamos como para que os vengáis aquí personalmente al vicerrectorado. Normalmente tenemos 300 solicitudes y, imaginaos, las aglomeraciones que se forman todos los años, este año no nos imaginamos que eso pueda pasar, ¿vale? O sea, que lo vamos a hacer todo telemático. Por último, bueno, ¿qué modalidad debo elegir antes de entrar? Bueno, esto siempre ya sabéis, vosotros mismos tenéis la respuesta, pero ya sabéis, generación del conocimiento, avance del conocimiento, recta de investigación, solución de problemas. En definitiva, ahora vamos a ver un poco que os va a ayudar a decidir muy bien si empezamos por el final, nos va a ayudar en qué es lo que me van a evaluar o qué criterios de evaluación hay. Es algo que ya Dani ha estado hablando, pero no se ha centrado en lo que es lo numérico de los criterios de evaluación, ¿vale? Todo esto que ha hablado Dani de cómo hacer el proyecto, ahora lo podéis completar con qué me van a evaluar. Y veis las diferencias entre la modalidad de generación de conocimiento y la modalidad de retos. Como veis, en cuanto al ítem 1, calidad y viabilidad de la propuesta, se valora hasta 55 puntos en generación y hasta 40 puntos en retos. Es decir, hay otras cosas que van a valorar en retos, ¿no? Que no son solo la calidad y la viabilidad. De hecho, en cuanto a la calidad en sí del proyecto, 40-30, en cuanto a la viabilidad, 15 días. Es decir, en un proyecto de retos, incluso la viabilidad es más importante que en un proyecto de generación del conocimiento. ¿Por qué? Porque hay más dudas de que realmente pueda llegar a cubrirse totalmente, ¿no? El proyecto, ¿por qué? Porque es más arriesgado, tiene mayor riesgo y, por tanto, no tiene que asegurarse, no se valora tanto la viabilidad como se valora en generación. En cuanto al equipo de investigación, en ambos casos, con 30 puntos. Todo lo que ha comentado Daniel, la importancia de cómo visualizar vuestro equipo, las contribuciones, las relaciones y tal, es que es muy importante, que son 30 puntos. Pero en el impacto, ¿dónde está? La diferencia que os puede hacer o que os va a hacer ver si vais a retos o vais a generación de conocimiento. Retos, ya sabéis que hay más fondos, pero tenéis que ser conscientes de que 30 puntos se generan en la nota sobre el impacto. Y en cuanto al impacto científico-técnico, son 20 puntos. Y en cuanto al impacto social y económico, 10 puntos. Mientras que en generación de conocimiento estamos justo en la mitad. O sea, el impacto se valora el doble en retos que en generación de conocimiento. En la siguiente transparencia, bueno, un poco el resumen de esto mismo, cómo van cada uno. Y en la siguiente transparencia, para ir más rápido, empezamos a ver con el detalle de los criterios de valoración, que es lo que vosotros también tenéis que tener muy en cuenta cuando redactéis, ¿vale? En cuanto a la calidad, esto nos voy a pasar un poco de este tema, que lo que sí es importante es que vosotros también vayáis viendo cada uno de estos apartados y que los tratéis de responder en la memoria. O sea, que cada uno de los apartados sea calidad, sea viabilidad, sea equipo, tengan y cada uno de los subítems, de esos criterios de evaluación, respondáis en vuestra memoria. Porque el evaluador, todos habéis sido evaluadores, muchos habéis sido evaluadores y os dan una plantilla que tenéis que confeccionar y valorar de estos subítems, decir si lo cumple o no lo cumple, en qué grado lo cumple el proyecto. O sea, si no habláis de ello, pues probablemente diga, pues no ha quedado suficientemente claro el plan de publicaciones científicas o el carácter multidisciplinar del proyecto o el plan de gestión de datos, las cosas más grandes las tenéis claras, o el plan de gestión de datos o el plan de transferencias. Vamos a centrarnos un poquito en cuanto al impacto, que probablemente el que quiera ir a retos lo va a tener que afinar mucho. Si no lo tiene muy claro, que se vaya a generación de conocimiento. ¿Qué avances vais a tener? ¿Qué plan de publicaciones? ¿Qué plan de difusión? Hay un enlace en nuestra presentación hacia cómo hacer un plan de difusión que ya lo había, un curso que ya había puesto Dani en el plan de formación del vicerectorado y entonces está enlazado para que veáis cómo poder hacer un pequeño plan de difusión. El impacto social y económico de los resultados. No es solo económico, hay proyectos que tienen un impacto social, pero no económico. No sé, imaginaros en estudios de género o cual, aparte de cubrir un reto, tiene un impacto, el proyecto se puede garantizar el impacto que va a tener sobre la sociedad, un impacto social y cómo contribuye a que los interesados se aprovechen de los resultados del proyecto. Imaginar, no es igual que se cuente con, por ejemplo, asociaciones, en el caso de, estamos hablando de un proyecto de sociales, asociaciones, organizaciones, que estén muy interesadas en ese ámbito. No estamos hablando de un tema económico. En el tema económico, si el proyecto es más científico, más tecnológico y tenéis un ente, una empresa, un ente, una institución muy interesada en los resultados del proyecto, pues habría que ponerlo. O sea, habría que ponerlo. ¿Dónde se pondría lo que antes venía? Usted tiene un ente promotor observador en este apartado de la memoria. Pues la empresa tal de pinturas con la que habitualmente trabajamos está muy interesada en los coloides que nosotros estamos desarrollando en lo, en esto que estamos intentando descubrir, ¿no? Y podéis poner dentro del apartado, aunque gastéis una página de la memoria, de las 20 páginas de memoria, pues daros cuenta que el impacto es económico, se valora con 15 puntos, si vas a retos, no habría que descartar el dedicar alguna página de la memoria a estos, a estos entes promotores que podéis poner aquí porque no hay otro sitio donde ponerlo. Es decir, intentar darle solución o darle contestación a cada uno de los apartados de la memoria, ¿vale? y con esto casi, casi, a continuación tenemos el enlace aquí a cómo preparar un plan de difusión adecuado que está aquí puesto, este enlace ya os digo que en cuanto al apartado de formación durante estos días que vaya a pedir un FBIN vamos a hacer una, en colaboración con la escuela de doctorado que nos ha mandado datos sobre los programas de doctorado y tal, vamos a tratar de daros para que en media página tengáis algunos datos generales que den importancia a la universidad a cómo es la formación en la universidad de forma que sea un valor positivo cuando valoren en la formación. Esto podéis hacerlo también con otros, no perdáis o no sintáis que vender la propia universidad como algo positivo cuando en vuestro proyecto eso es positivo siempre. Me estoy acordando por ejemplo cuando tenéis que describir qué instalaciones tenéis, qué instalaciones tenemos para desarrollar el proyecto, por ejemplo, qué infraestructuras disponemos. Hay que nombrar al centro de instrumentación científica, los que trabajáis mucho con el CIC podéis, debéis hacer una pequeña reseña a que toda vuestra análisis o tal de este tipo de áreas vais a hacerlo en la unidad tal del centro de instrumentación científica. El centro de instrumentación científica pues que tiene garantizada con la ISO 9001 el sistema de calidad, parece una tontería, hay que decir esas cosas, que tiene un equipo de supervisores científicos de calidad contactada como fulano de tal en cuatro líneas puedes decir que toda tu parte de infraestructura queda perfectamente cubierta con los análisis que vas a hacer en el centro de instrumentación que además son de calidad. Iro directamente a la unidad del CIC y que ellos den una parte para vender también ese apartado, o sea, nunca despreciéis el vender las cosas que ya tenemos, no solo vuestro proyecto, sino el resto de cosas que hay en la universidad e intentar hacer esa venta de calidad. Y aquí me quedo y empieza REME con la parte de requisitos y tramitación de solicitudes. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis bien las dos salas? Si no me decís nada, doy por… Sí, se oye, la uno se oye. Venga, pues entonces continuamos con la presentación. Ahora vamos a empezar lo que es la parte ya más administrativa y todo lo que tiene que ver con los requisitos tanto para poder ser IP como para ser equipo, el tema de la solicitud y un poquito de las características de los tipos de proyectos que se pueden presentar en esta convocatoria. En primer lugar, recordaros que aunque la convocatoria tiene plazo fecha fin el día 17 de diciembre, nosotros hemos puesto como plazo interno el día 14 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque además este año con el INRI de que no tenemos la presentación no se hace presencial sino online, tenemos que ir abriendo todas las solicitudes. Si en algún momento detectamos algún fallo tenemos que estar escribiendo que abriendo la solicitud que lo rectifiquéis. Si eso lo dejamos para el último día nos podemos encontrar con un atranque de solicitudes que no nos dé tiempo a firmar y queremos hacerlo todo con tiempo. De todas formas, nosotros hasta el día 17 vamos a estar firmando, pero no queremos que agotéis plazos para no vernos tampoco nosotros agobiados y que no nos lleguemos a las 2 de la tarde del día 17 y no hayamos podido firmar todos los proyectos. Según los requisitos que tenga el IP podemos distinguir dos tipos de proyectos el tipo A y el tipo B. El tipo A va dirigido a investigadores jóvenes que cumplen los requisitos de la convocatoria es decir, que no hayan dirigido proyectos del Plan Nacional anteriormente ni del Carlos III ni del INEA que hayan obtenido el grado de doctor entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2017 salvo las excepciones que se contemplan en la convocatoria y que hay que acreditarla pueden tener uno o dos IP estos tipos de proyectos si son si un proyecto se presenta por la modalidad y va con co-IP también tiene que ser de tipo A si no pasaría a ser de tipo B y dentro de esta modalidad se incluyen también lo que son los proyectos los jóvenes es decir, los proyectos para jóvenes investigadores sin vinculación son proyectos con las mismas características de los proyectos de retos tipo A pueden ser dirigidos solamente por un IP no pueden formar parte de un proyecto coordinado siempre van a tener una duración de tres años tienen que contar con un tutor que es un investigador vinculado a la entidad solicitante en este caso a la UGR pero que este tutor no va a participar ni en el equipo de investigación ni en el de trabajo ni va a tener implicación en el desarrollo del proyecto comentaros que a este respecto me han hecho una pregunta esta mañana de si un mismo tutor puede tutorizar a más de un investigador el ministerio me ha dicho que puesto que la convocatoria no dice nada al respecto pues no habría problema este IP no puede tener al finalizar el plazo de solicitud vinculación con ninguna entidad susceptible de seis beneficiarias o si la tuviera no ser superior a un año la retribución de estos investigadores de 35.450 euros al año que ha subido en este año ya ha subido no pueden pedir contratos predoctorales y puesto que su presupuesto va a superar siempre los 100.000 euros la memoria obligatoriamente se tiene que redactar en inglés los tipos B ya son los proyectos de siempre dirigidos por uno o dos investigadores principales con una trayectoria más consolidada y que cumplan todos los requisitos del artículo 6.2 de la convocatoria como pueden ir también con un co-IP no es necesario que ese co-IP sea de la universidad de Granada dentro de esta modalidad se incluyen también los proyectos lo que eran los antiguos proyectos de línea estos proyectos siempre se van a incluir dentro de la modalidad reto por el reto número 2 según el número de equipos tenemos proyectos individuales que pueden ir con o sin equipo de investigación que aunque sea lo menos usual algún proyecto sin equipo de investigación también tenemos y proyectos coordinados que conformarían un proyecto para conformar un proyecto coordinado tiene que haber un mínimo de dos y un máximo de seis subproyectos uno de los subproyectos sería el proyecto coordinador y si el subproyecto tiene dos investigadores principales ambos se van a considerar como coordinadores en cuanto a los proyectos coordinados el proyecto coordinador puede ser de tipo A o B pero el proyecto coordinador siempre tiene que ser de tipo B cuando sean de la misma entidad se tendrá que aportar una dimensión de relevancia para que el proyecto coordinado no pueda ejecutarse como un proyecto individual con dos investigadores principales en el caso de proyectos coordinados si el subproyecto coordinador es de tipo RTA la entidad beneficiaria siempre tendrá que ser un centro y más de maíz agrario o alimentario dependiente de la comunidad autónoma o de línea se ha de tener en cuenta que el subproyecto coordinador esto es muy importante no va a poder terminar de cerrar el proyecto hasta que el resto de sus proyectos lo haga por eso es muy importante que los subproyectos cierren cuanto antes para que el proyecto coordinador lo haga también en plazo también es muy importante que tengáis en cuenta cuando si vais a pedir un proyecto coordinado que todos los proyectos que lo conforman tienen que pertenecer al mismo área temática y tener la misma duración esto tiene que estar claro desde el principio porque ya el año pasado tuvimos algún problema y luego en cuanto al título cada subproyecto tiene su propio título pero luego tiene que tener tiene que haber un título común para lo que es el proyecto coordinado en su conjunto según la duración que puedan tener los proyectos con carácter general los proyectos tendrán tres o cuatro años y excepcionalmente puede haberlos de dos años siempre y cuando la vinculación del IP no alcance para toda la ejecución del proyecto y se justifique adecuadamente los proyectos de tipo GIN siempre van a tener como hemos dicho antes tres años de duración una cuestión importante que esto es siempre las dudas que tenéis ¿quién puede ser IP o co-IP de un proyecto? pues todos aquellos investigadores que reúnan los requisitos de vinculación recogidos en el artículo 6 y 2 de la convocatoria y los requisitos de compatibilidad recogidos también en ese artículo y en el anexo 15 de la convocatoria catedráticos de universidad titulares contratados doctor colaboradores ayudantes doctores bien que tengan su contrato recién empezado y tengan años suficientes para pedir un proyecto de tres años o cuatro o bien aquellos que se encuentren al final del contrato pero estén acreditados a contratados doctor también podrán ser IP aquellos investigadores incluidos en el plan de estabilización de la OGR en este caso si los investigadores no van a tener vinculación durante toda la vida del proyecto hasta junio de 2024 para proyectos de tres años tienen que firmar una declaración relacionada con esa vinculación ese modelo lo tenéis en las páginas del vicerrectorado y luego tendréis que aportarlo una vez que nos enviéis la solicitud para el caso de las Marie Curie y la Atenea solamente se les va a poder estas figuras dado que sus convocatorias exigen dedicación exclusiva a su proyecto solo pueden ser IP o miembros del equipo de investigación si su beca finaliza antes de septiembre de 2021 en caso contrario pues solamente van a poder participar en un equipo de trabajo o como mucho pedir un proyecto de GIN de jóvenes investigadores sin vinculación en cuanto a los profesores próximos a la jubilación y a los eméritos van a poder participar como COIPES y en el caso de los profesores próximos a la jubilación deberán de firmarnos un compromiso de que una vez que lleguen a la jubilación van a solicitar pasar a colaboradores extraordinarios ese documento también está en nuestra página web los investigadores tipo GIN tienen que ser investigadores jóvenes con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras sin vinculación o con una vinculación inferior a un año en cuanto a quién forma parte del equipo de investigación pues volvemos a los mismos casos de los miembros del equipo perdón de los IP y COIPES con la salvedad de que también incluiríamos aquí a los que son los adhonoren y los numerarios y recordando también que los profesores próximos a la jubilación tienen que presentar el compromiso de colaboradores extraordinarios y que los maricurí y los atenea solamente si su beca finaliza antes de septiembre de 2021 en cuanto a la autorización para participar en proyectos de otras entidades tiene que aportar el personal que no tenga vinculación durante toda la vida del proyecto tendrá que seguir los criterios indicados anteriormente me refiero a las figuras que se encuentren en el plan de estabilización y que no tengan vayan a tener vinculación como mínimo hasta junio de 2024 tendrán para que les demos la autorización tienen que firmar la declaración que tenemos colgada en nuestra página web en cuanto al personal de otras entidades que se va a incluir en el equipo de investigación quiero que tengáis muy en cuenta este año en las autorizaciones que no solo y os lo digo no solo para los catedráticos titulares que supuestamente son funcionarios y que tienen vinculación toda la vida del proyecto en la reunión que tuvimos con el ministerio ya nos hicieron nos dejaron claro que incluso para estas figuras la autorización tiene que venir no solo como que autorizo participar en el proyecto sino que también me comprometo a mantener la vinculación durante toda la vida del proyecto esos dos aspectos se tienen que indicar en la autorización para que sea válida para cualquier persona que venga de otra entidad y de hecho vamos a intentar que la gente las solicitudes que no vengan con todas esas autorizaciones que la gente pase a los equipos de trabajo si no los autoriza en cuanto al equipo de trabajo pues pertenecerán al equipo de trabajo todas aquellas personas que participen en la ejecución del proyecto y que no cumplan con los requisitos para ser IP o para formar parte del equipo de investigación estos investigadores también tenéis que registrarlos en la aplicación de solicitud y además en la memoria donde enseñar las actividades en las que vayan a colaborar nunca podrán ser responsables ni de objetivos ni de tareas ¿quién puede formar parte del equipo de trabajo? pues la novedad más importante de este año ya la ha dicho Miguel Ángel al inicio es que todo aquel que tenga requisitos para ser IP o miembro de un equipo de investigación titular o un catedrático no va a poder formar parte del equipo de trabajo serían solamente doctores sin vinculación o con vinculación inferior a la vigencia del proyecto sustitutos interinos asociados personal en formación técnicos de apoyo personal contratado por obra y servicio profesores invitados extranjeros y solo alumnos de doctorado los alumnos de máster no tendrían tampoco cabida en el equipo de trabajo en cuanto al tema de incompatibilidades podéis consultar las convocatorias en el anexo quinto de la convocatoria el IP solo puede ser IP de un solo proyecto el IP y el COIP y los miembros del equipo de investigación podrán participar en dos proyectos en total aquí tenéis que olvidaros porque no existe ya ni la dedicación única ni la dedicación compartida pueden participar en dos proyectos computándose los de esta convocatoria y los de convocatoria anteriores que finalicen después del 31 de diciembre de este año las prórrogas no se tienen en cuenta por ejemplo un proyecto de la convocatoria 2017 de tres años que acaba este año y tiene prórroga ya sus investigadores principales y sus miembros del equipo de investigación pueden pedir proyectos y pueden participar en equipos de esta convocatoria saber también que la convocatoria de generación y de reto de generación del conocimiento y reto son excluyentes y la novedad en cuanto a los proyectos en salud es que solamente se va a tener en cuenta los proyectos en salud en cuanto a la convocatoria de 2020 que hayan sido concedidos si yo me he presentado a un proyecto de la convocatoria de salud y no ha sido concedido puedo presentarme a los proyectos del ministerio los proyectos de lo que es ya el plan operativo FEDER los proyectos de excelencia de la junta los proyectos del H2020 ningún tipo de esos proyectos son incompatibles con los del ministerio pasamos ahora a lo que es el tema de la memoria científica aquí como ha dicho Miguel Anca es muy importante que os leáis las instrucciones al respecto que tiene la convocatoria sobre todo porque os da muchas veces una descripción de lo que tenéis en cada uno de los apartados quería haceros referencia al tema de la EPO si bien es importante que hagáis mención de cualquier entidad o cualquier empresa interesada en los resultados del proyecto la convocatoria dice que no tenéis que aportar ningún documento al respecto ni entregármelo a mí ni ajuntarlo a la memoria porque si lo ajuntáis a la memoria os va a contar como una página más y ya os está restando una hoja si metéis una carta de una EPO en vez de 20 hojas vais a tener que hacer 19 de memoria entonces es mejor que las cartas de EPO no las aportáis simplemente hagáis mención en la memoria de ese interés por parte de la entidad siempre también os digo que cuidado con el formato que cojáis el modelo actual el que está colgado ahora mismo en la página con el logo del ministerio actual porque son formatos y documentos que luego no se pueden subsanar en cuanto al tema del CVA se acerca el modelo normalizado que está en la página o el que se descarga automáticamente de la FECIT yo aquí quiero haceros un inciso puesto que solamente se aporta el CVA del investigador principal y como mucho el del COIP si lo hay y son solo cuatro páginas de currículum que cojáis el modelo actual el del ministerio de ciencia e innovación porque si os vais al del año pasado el nombre del ministerio ha cambiado y no quiero que por esa tontería de formato os dejen el proyecto fuera no sé hasta qué punto pueden llegar a ser exigentes en este tipo de cuestión se recomienda que lo redactéis en inglés en los formatos y en las letras y en los márgenes yo creo que ahí no hay problema porque el formulario que viene en la página está adaptado para que no os salgáis de ahí recordaros que los méritos son desde el 1 de enero de 2010 salvo las excepciones recogidas en el artículo 6.4 y que os leáis las instrucciones al respecto sobre todo en lo que se refiere al apartado de publicaciones importante también sobre todo a los que pedís por primera vez proyectos es que tenéis que estar registrados en el registro unificado de solicitantes tanto el IP como el COIP si lo hay eso genera unas claves que son las que vais a tener de aquí a la eternidad mientras estéis pidiendo proyectos para poder entrar a hacer la solicitud ¿vale? y luego de cara a las futuras comunicaciones con la agencia todos los enlaces del RUS de la aplicación una vez que entráis en el Ministerio de Ciencias dentro de la convocatoria hay un apartado que se llama enlaces donde tenéis los enlaces a todos estos registros a la solicitud al RUS a cualquier otro que os haga falta una vez que entréis en la solicitud que creéis la solicitud esto es lo primero que os aparece esta columna donde se agrupan las partes fundamentales que componen esa solicitud yo os recomiendo que está bastante bien la verdad es consultar el manual para presentar una solicitud que lo tenemos colgado en nuestra página web y en la página del Ministerio la verdad que va avanzando poco a poco en cada uno de los epígrafos que tenéis que rellenar y os deja yo lo he estado consultando y es bastante claro a la hora de completar cada uno de los apartados de la solicitud la página de la entidad solicitante aunque parezca una tontería para mí es muy importante porque esto nos estáis bombardeando todo el día con estas consultas ¿quién es el representante? Enrique Herrera Viedma ¿quién es la persona de contacto? Miguel Ángel Guardia los datos los tenéis aquí en la presentación y además los tenéis en el resumen ampliado de la convocatoria que tenemos en la página web es nada más seleccionar la Universidad de Granada el centro departamento o lo que creáis conveniente en vuestro caso y ya los datos el representante es Enrique y la persona de contacto es Miguel Ángel Guardia ¿vale? Después lo primero que debéis de seleccionar es la modalidad de proyecto bien generación del conocimiento bien reto y después el tipo de proyecto que solicitáis si es tipo A si es tipo B para la modalidad de generación del conocimiento y si es en reto podemos solicitar la modalidad A, B, GIN o RTA cuando si elegimos la modalidad RTI lo primero que se activa es el campo del reto principal donde debemos elegir el reto en el que vamos a enmarcar nuestro proyecto y si por el contrario es la modalidad de generación del conocimiento lo primero será elegir el área temática principal para la descripción de la área podéis entrar en la página de la agencia donde tenéis un documento donde os aclara cada una de las áreas en las que podéis incluiros es obligatorio rellenar siempre un área principal y opcional el área temática secundaria para el tema del código FOR os he dejado el enlace en el código FOR que tenéis que incluir obligatoriamente se recoge el área asociada al proyecto solicitado sé que es una cosa un poco ambigua no hay mucho que explicar pero como es un campo obligatorio pues el que más coraje os dé muchas veces digo es el que más consideréis que se pueda que pueda parecerse al área donde vosotros os encuadráis no hay más no hay más explicación ni más ni más que deciros en este aspecto ni más aclaraciones que hacer otra cosa que siempre nos estáis preguntando es el tema del código NAPS aquí se escoge siempre avance general del conocimiento con fondos distintos al FGU ¿vale? y dentro de cuando pincháis en avance general del conocimiento o encuadráis en el área que cada uno crea conveniente luego está el tema de los proyectos coordinados el proyecto coordinador es el primero que va a entrar a la aplicación y una vez que entre y ponga como forma de ejecución coordinado y ponga el tipo de proyecto coordinador le va a generar un código un identificador que es el que le tiene que pasar luego a los subproyectos para cuando entren ellos puedan enlazar su proyecto al coordinador si no lo hace así no podrá presentarse como un proyecto coordinado entonces el proyecto coordinador es el que entra primero genera el identificador y se lo pasa al resto de sus proyectos vuelvo a repetir en estos proyectos tened en cuenta que la duración y el área siempre tiene que ser la misma en otro apartado del proyecto es de los indicadores hay tres grupos de indicadores y recordar que estos datos siempre tienen que coincidir con lo incluido en el apartado de impacto científico-técnico de la memoria hay indicadores del personal involucrado en el proyecto que hace referencia solo al equipo de trabajo de las actividades de formación y de los resultados previstos en el proyecto ¿vale? en el manual de presentación de la solicitud se amplía la información que tenéis que indicar en este apartado de la memoria de la solicitud en el apartado de investigadores por un lado tenéis los datos del investigador principal y los datos del IP2 ¿vale? y de los datos que componen los miembros del equipo de investigación en el caso de como hemos dicho anteriormente perdón en el caso de los IP de los tipos que no tengan vinculación con ninguna entidad deberán de seleccionar el campo sin entidad referente al código ORFIS se utilizará para recuperar la base de datos bibliométricos por ello es necesario que tanto este código esté asociado a los distintos códigos identificativos del investigador en la base de datos web o sign o escopo porque si no no se va a poder enlazar y consultar las publicaciones del equipo y de los miembros de perdón y de los investigadores del proyecto se podrá introducir a tantas personas como queramos en el equipo de investigación eso no hay ni mínimo ni máximo no hay ningún mínimo ni ningún máximo el único requisito que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria y que la entidad de estas personas esté dada de alta en SISEN si no está dada de alta en SISEN tendrán que pasarlo al equipo de trabajo asimismo de cada uno de los miembros del equipo de investigación deberéis de incluir una reseña de un máximo de 8.000 caracteres en lo que se refiere a su currículum de los miembros del equipo de investigación no hay que introducir ni que aportar ningún currículum ellos facilitarán esos datos para que vosotros podáis cumplimentar la aplicación y por supuesto el código ORCI y el web of sign o el scope importante también en la parte del investigador principal que el resumen se escriba en inglés ya que como puede ser evaluado por un experto extranjero pues se recomienda que ese resumen vaya en inglés una vez cumplimentados todos los datos de cada persona que compone el equipo de investigación veréis que aparece un resumen como el que se ve en la imagen arriba aparecerán el investigador o investigadora principales y posteriormente los miembros del equipo que hemos ido introduciendo en la parte del equipo de trabajo lo único es indicar los datos que aparecen como obligatorios que me parece que es la entidad nombre y DNI y el código ORCI si lo tienen tampoco es obligatorio simplemente es recomendable ¿vale? cuando llegamos a la parte del presupuesto la parte de gastos tenemos se compone de tres partes lo que son gastos de personal gastos de ejecución y un resumen las dos primeras partes bueno si tenemos gastos de personal se rellenará si no no esas partes hay que rellenarlas y la tercera simplemente se completará automáticamente con los datos que hemos ido aportando en las otras dos y solo estará disponible en modo consulta en cuanto a los gastos de personal en el caso de proyectos GIN cuando hemos solicitado la modalidad GIN automáticamente se le va a cargar esa cantidad al presupuesto la aplicación cargará el importe correspondiente a su sueldo durante los tres años que son 106.350 euros y eso ya no se puede modificar para el cálculo del coste de los contratos incluidos en gastos de personal pues estos son los costes mínimos anuales por cada uno de los tipos de contratos un contrato de doctor supone 26.000 euros al año un contrato de graduado 24.000 y un técnico de FP 19.000 aquí quería haceros un poco de hincapié en que muchas veces vaya yo lo digo os pasáis pidiendo y eso sube mucho el presupuesto a la hora de meter cuando metéis muchos gastos de personal a veces la carencia de investigadores en el equipo de investigación no podemos suplir la contratación de personal porque los evaluadores lo primero los evaluadores no son tontos lo segundo no nos van a dar todo el dinero que pedimos en el proyecto y poner tres contratos durante dos o tres años que dure el proyecto eso sube mucho el presupuesto no me van a dar y no voy a poder llevar a cabo a lo mejor alguna de las tareas que tenía previstas para esas personas que voy a contratar el resto de gastos que son elegibles los tenéis en el artículo 9 de la convocatoria adquisición de inventariable alquiler de inventariable fungible mantenimiento otros gastos viajes y dieta lo que sí también quería deciros que aquellos proyectos que presenten un presupuesto de más de 100.000 euros puesto que la memoria tiene que ir en inglés también se recomienda que la justificación del presupuesto en la aplicación la hagáis en inglés también ya por último los documentos que tenéis que aportar son obligatorias la memoria el CVA del IP y COIP en el caso de que tengáis alguna situación de la recogida en el artículo 6.4 tendréis que subir la documentación que lo acredite y ya pues los proyectos con actuaciones especiales pues la documentación que al respecto tengan que subir ¿vale? recordaros siempre que el CVA y la memoria son parte integrante de la solicitud no podrán modificarse una vez que que finalice el plazo de presentación de solicitudes y entonces revisar muy bien la propuesta antes de cerrarla porque si bien nosotros podemos revisarlo se nos puede pasar en algún momento o si vamos muy justo de tiempo no nos va a dar lugar a revisar los documentos y tendremos que firmar tal y como venga la solicitud sin abrir los documentos para hacer las comprobaciones y por último pues las recomendaciones finales que os leáis bien la convocatoria que consultéis las preguntas frecuentes que incluso el manual de cómo presentar la solicitud que está bastante bien procurar que la memoria responda a todos los ítems que nos piden sobre todo en lo que se refiere al tema del impacto que reviséis bien la memoria la memoria si es posible que la miréis con el equipo de investigación y sobre todo los que presentáis el presupuesto mayor de 100.000 euros que la tenéis que presentar obligatoriamente en inglés y ya simplemente pues quedo a las consultas que me queráis hacer al respecto de de esto ¿se pueden hacer preguntas ya, Remy? Sí, podéis ya cuando queráis Hola, muy buenas soy Cristóbal Lozano de Filología Inglesa una preguntilla para el tema de la recogida de datos con humanos tipo cuestionario experimentos y todo este tipo de cosas en el proyecto actual tenemos autorización del comité de ética en humanos el proyecto nuevo es una continuación de la actual entonces ¿necesito pedir una nueva autorización o basta con decir que tenemos autorización para recoger el tipo de datos que vamos a seguir recogiendo porque no va a variar mucho la naturaleza de los datos? Normalmente Cristóbal como el... Sí Vale Vamos a hacer mejor entonces una cuestión y es que vamos a hacer las preguntas en el chat y las vamos contestando porque lo que nosotros hablamos y si oye en las dos salas pero lo claro lo que habláis los de una sala no lo escuchan los de la otra ¿vale? Así que si hacéis un pequeño resumen de las preguntas en el chat y vamos mirándolas y las vamos contestando para que todos puedan puedan verlas ¿parece Cristóbal? Sí vamos puse la pregunta en el chat de tal manera Vale Bueno yo Cristóbal lo que te quería comentar es que normalmente como el proyecto nuevo no va a tener el mismo título que el que esté vigente por regla general se te va a pedir que haga otra vez la solicitud del comité de ética Son dos proyectos diferentes que aunque vayan enlazados pero lo normal es que es que hagáis otra solicitud con el nombre del proyecto nuevo Muy bien gracias Nos vamos al chat y vamos hay alguna pregunta que ya hemos ido contestando en el chat pero que igual en la otra sala no estaba empezamos Rafael Jiménez que preguntaba si un IP de un proyecto activo en otra universidad puede participar como miembro del equipo de trabajo de un proyecto de esta convocatoria Bueno en principio no se debe ya lo hemos explicado no se debe los miembros del equipo de trabajo solamente serían los que no cumplen los requisitos por tanto un IP lo que tiene es cubierta su vinculación pero en el equipo de trabajo no pueden ir los que tengan una vinculación de funcionarios o indefinida con con un centro de investigación ¿vale? Eso tienen que ir en el equipo de investigación y si tienen cubierta la dedicación no debe en el equipo de trabajo es la novedad que ha puesto este año el ministerio Hay otra pregunta de Caterin Castro ¿y los Juan de la Cierva pueden ser IP? Sí los Juan de la Cierva pueden participar como IP Incorporación los Juan de la Cierva incorporación Miguel Ángel Incorporación incorporación evidentemente incorporación ¿la formación serían para proyectos tipo GIM? Dice Marina Rojo ¿aquellos investigadores que tienen un proyecto de investigación de la Junta de Andalucía con fondos FEDER ¿pueden solicitar este tipo de proyectos nacionales? Sí Ya lo hemos dicho que no hay incompatibilidad Jaime Mateo Gil en caso de miembros a ver perdón he ido para arriba en caso de miembros de universidades extranjeras que participan en el equipo de trabajo ¿necesitan alguna utilización de su institución? o pueden participar si son Marie Curie por ejemplo o similar no hace falta autorización para las entidades extranjeras pero sí hemos dicho la firma su compromiso de participación ¿vale? en el proyecto que no va no tiene por qué ir dentro del modelo que va a generar la solicitud sino como hemos dicho en un documento aparte para que no tengáis que estará al final del proyecto recopilando la firma Más preguntas aquí tenemos a Francisco Palma personas de entidades extranjeras tienen que presentar nadie ya lo hemos visto Aquí tengo una pregunta también de Fermín el tema de aportar documentos como siempre siempre damos un margen luego de que se pueda aportar la documentación que falte para nosotros lo principal es el tema de la firma Fermín y puesto que hemos dado vamos a dar la facilidad de que os firmen el papel antes de que generéis el pdf definitivo la firma eso va a ser obligatorio ¿vale? en esta ocasión que no falte ninguna firma lo de la EPO lo de Miguel Ángel Fernández Rodríguez también decía sirve de algo las cartas firmadas de EPO lo he dicho anteriormente hacer mención del interés de la empresa del interés de las entidades pero la carta no es obligatoria porque si la juntáis a la memoria os cuenta como una hoja más y os está quitando espacio para otro tipo de apartados de la memoria Una pregunta que nacían los médicos del hospital Virgen de las Nieves o del general de los hospitales sin vinculación con la UGR pero con contratos permanentes van al equipo de investigación o al equipo de trabajo bueno podemos considerar que los hospitales a través de FIBAO son una entidad de investigación y por tanto pueden ir al equipo de investigación es como hemos hecho hasta ahora ¿no Rebe? siempre que sea del SAS el SAS al tener una fundación tendrán que buscar yo entiendo no sé cómo estará de alta es que no sé cómo estará de alta FIBAO en el SISEN si como fundación Alejandro Otero no lo sé porque como también una cosa son los nuestros de Granada que puede ser Fundación Alejandro Otero pero tendrán que preguntar cuando vengan de otros hospitales de otras comunidades de otros sitios eso ya además nosotros no podemos consultar hacer consulta de qué entidad está en el SISEN o no es directamente vosotros que os den el número de entidad fiscal de la entidad es que no no podemos consultarlo nosotros pero en general nosotros vamos a facilitar que puedan venir el equipo de investigación sí pero es luego la aplicación los que no les va los que les va a permitir sí o no que los puedan meter que puedan meter en el equipo de investigación o no eso tendrán que verlo ellos que lo vean con FIBAO ellos mismos o con la fundación a la que pertenezca FIBAO claro lo normal es que si son de Granada son con FIBAO si son de fuera de Granada y son de Sevilla pues será con la fundación de investigación esta de Sevilla no me acuerdo ahora el nombre o sea o de Murcia pues con otros pero siempre será a través de una fundación pública de investigación que será el organismo que sí que será el el que te ha dado de alta en el SISI vale dice ¿cómo nos preguntan si Juan de la CIRVE incorporación que termina en marzo del 23 puede ser miembro del equipo de investigación bueno aquí hay una cuestión y es que lo que la declaración esta del plan de estabilización es lo que dijimos que si no tienen vinculación suficiente tienen que firmar la declaración que queríamos explicar un poco el criterio y es a los Juan de la CIRVE siempre los dejamos ir como incorporación siempre los dejamos ir como IP ¿cuál es el motivo? pues que si cumplen si obtienen el proyecto cumplen el requisito del plan de estabilización y por tanto van a ser estabilizados y por tanto hay vinculación pero para que participen en el equipo de investigación le exigimos que tengan ya el requisito cubierto y es decir que tengan más de 70 puntos en el cajal por eso les permitimos que sean IPs pero ponemos más restricciones a que sean miembros del equipo ¿vale? aunque parezca raro dicen les ponemos más restricciones pero es porque siendo IP cumplen el requisito de estabilización y para ser miembro del equipo tienen que ya tenerlo cubierto el requisito del plan de estabilización ¿IP y COIP tienen el mismo valor? sí el mismo valor a efectos de todos los efectos simplemente que el IP es el que se relaciona y el que sube pero tienen el mismo valor en todos los apartados ha dicho que el COIP también tiene que estar registrado en el RUS Reme una pregunta tanto IP como COIP hay una pregunta de Adelina que no acabo de dice vuelvo a escribir mi pregunta para que hay en cuenta sobre incorporar a una postdoc y cómo justificarlo porque nosotros queremos incorporar a la gente que hemos formado en los proyectos anteriores que ya son doctores incorporar a un postdoc en el equipo supongo de investigación ¿no Adelina? sí bueno o bien la postdoc a la que nos referimos está ahora mismo con un contrato puente o sea tiene ahora mismo el contrato pero le quedan unos cuantos meses solamente entonces o bien podemos meterla en el equipo o es más conveniente simplemente pedirle una contratación se mete en el equipo de trabajo y solicitar un contrato de doctor en el de la otra sala era porque no tenía vinculación suficiente tiene que ir al equipo de trabajo ¿vale? bueno aplicación en español en inglés presupuesto ya sabéis los 100.000 euros el plan de contingencia se redacta en un punto específico dedicado a ello de la metodología o va comentado según apareciendo tareas críticas recomendamos que vaya en un punto específico para que no se para que el evaluador pueda verlo claramente y no si pasa tal cosa o sea si a lo largo disperso en la memoria ¿vale? o sea es un apartado que quieren que vaya lo mejor es que vaya que vaya aunque sea de poca extensión pero que vaya independiente vamos a ver aquí preguntan también espérate no sé si lo hemos contestado dice ¿cómo suena la idea de conectar un proyecto a presentar en esta convocatoria del plan nacional con otro ya presentado en la FEDER Andalucía? hombre Mariano ¿presentar el mismo proyecto? no ¿que sea un proyecto complementario que tenga algo que ver? pues bien pero vaya que el mismo proyecto no tiene sentido que lo presente a una convocatoria a otro no Irene nos preguntaba si el requisito de estar en el CISEN es para las entidades también de las entidades ¿se aplica también al equipo de trabajo? no en el equipo de trabajo justo serían los que por ejemplo todas las entidades que no están en el CISEN como por ejemplo una empresa los que colaboráis con empresas de Puleba y tal un investigador un doctor de Puleba ¿dónde iría? el equipo de trabajo en relación en cuanto a la financiación si los presupuestos son iguales en RETO y en PGC si los presupuestos son iguales simplemente lo que hemos dicho es que hay hay más financiación siempre o hay más reparto de fondos en RETO ¿vale? eso no quiere decir que sea más fácil conseguirlo porque es lo que hemos estado viendo hay que cumplir con los criterios de valoración que son diferentes con lo cual no solamente el dinero lo que cuenta sino cómo van a valorar el proyecto fundamentalmente se puede obtener más fondos en generación que en RETO si el proyecto se adecua mejor a generación que a RETO por ahí preguntaban también el tema de cuántos FPI la gente solicita lo que quiere yo en la Universidad de Granada no conozco a nadie que le hayan dado dos FPI nunca han dado dos en otras universidades pues la verdad que no lo he visto nunca nunca han dado dos no perdáis el tiempo en pedir dos dos FPI simultáneamente no perdáis ni lo intentéis es que yo aquí en Granada no lo he visto ya en otro sitio no lo sé y otro tema que pregunta por aquí Pedro Guerra la memoria simplemente la presentación está el enlace para acceder a la página del Ministerio y descargarla la memoria el CVA las instrucciones y toda la documentación yo no la he colgado en nuestra página porque tenemos el enlace y es nada más que pinchar y acceder al documento no tiene mucho más dificultad nos preguntaban también que si se incluyen las autorizaciones no todo el tema en la solicitud solamente se incluye la memoria y el currículum de los IPs ¿vale? y en su caso los documentos que acrediten los periodos de inactividad para que se han evaluado los currículum con una fecha anterior ¿vale? el tema de las autorizaciones nos las mandáis junto con las firmas por correo electrónico al vicerrectorado o sea que eso se las podéis recoger ya y mandándonos nos preguntan también sobre las cartas de recomendaciones de las empresas ¿son necesarias o no necesitas convocatorias? eso ya lo hemos comentado lo hemos comentado no es que sean no es que sean obligatorias pero si vais a retos básicamente a retos donde hay impacto económico con hasta 15 puntos es importante que justifiquéis eso o sea si perdéis una parte de una página de la memoria en poner una una carta o varias más reducidas en ese pdf de la memoria pues estaría bien porque porque justifica ahí el interés y el impacto del proyecto que son hasta 15 puntos Rafael Rubio también nos pregunta que si el ip de un proyecto RTA puede ser de la UGR lo que te establece la modalidad RTA que nosotros no podemos ser proyecto coordinador tenemos que ser subproyectos entonces tú podrás ser ip de ese subproyecto pero proyecto coordinador no y lo del FIS Fermin pues sí ha cambiado este año no se tienen en cuenta los proyectos denegados solamente los concedidos entonces si tú ya has pedido un proyecto del FIS y te lo han denegado puedes participar este año eso lo han sacado nuevo y lo han sacado ahora con la convocatoria del plan nacional preguntan sobre qué pasa con el RTA porque van al mismo reto 2 o sea si puedes presentarte por la modalidad de reto de investigación o RTA donde habrá más fondos la verdad que ahí ahí sí que no tenemos el RTA creo que tiene el RTA tiene una partida destinada fija de 12 millones creo si mal no recuerdo en la convocatoria pero que ya te digo que es obligatorio según la convocatoria que vayan por el reto 2 ahí no hay más salida todo lo que sea RTA reto 2 a la hora de elegir alguien del reto 2 a qué va si va a RTA o a reto normal la verdad que no sabría yo no sabría no sería capaz de pues dependiendo como digo Miguel Ángel si el RTA si lo vas a pedir por el reto 2 no puede ser RTA por la UGR porque nosotros no podemos coordinar puede ser un proyecto individual yo entiendo que si es coordinado lo vamos a por el reto 2 vamos a entenderlo como RTA ahora un proyecto individual normal que lo quiero elegir por el reto 2 podría tener cabida en la UGR lo que no entiendo es un proyecto coordinado que vaya por ese reto no lo sé no creo que a todo el mundo que elija el reto 2 lo obliguen a ir por esa modalidad un momentillo es que la de la pregunta del reto 2 he sido yo yo siempre he estado en el reto 2 en todos los proyectos que tiene del ministerio que este ya sería tal pero al meter este año lo otro es por lo que metemos que haya menos para el reto 2 RTA ya lleva desde el año ¿quién eres? dime tu nombre por favor Emilia Guadir Emilia y el año pasado era lo mismo esto del reto número 2 para los RTA ya estaba también en la convocatoria del año pasado yo vengo del 17 y ahora me toca el 20 el 17 no estaba ya te digo que yo entiendo que un RTA coordinado vaya un proyecto coordinado por el reto 2 a lo mejor te obligan a ser RTA pero si tu proyecto es individual yo entiendo podríamos podrías hacer la consulta al ministerio y ver lo que te dice pero yo entiendo que un proyecto individual no creo todo el mundo no va a tener que ser un proyecto RTA porque elija el reto número 2 yo lo entiendo eso esa era la pregunta se podría hacer la consulta en la página del ministerio hay una dirección de consulta que contestan rápidamente a ver lo que os dicen yo creo que no que no habría problema pero vaya tampoco te lo puedo asegurar porque no no tengo a nadie por ahora no conozco a nadie de los que tengo que haya lo haya hecho de esa manera el año pasado no recuerdo tener ningún RTA ni no lo sé si alguno de los individuales lo pidió por ese reto más preguntas sobre vinculación ¿dónde irían los Atene y Maricurí pueden ir al equipo de trabajo ya hemos dicho que Atene y Maricurí por su convocatoria no pueden ir al equipo de investigación salvo que su contrato finalice antes de septiembre entonces sí que podrían ir como colaboradores más esporádicos en el equipo de trabajo ¿vale? y Agatha nos pregunta sobre los ha preguntado varias veces sobre los jubilados profesores jubilados con colaboradores extraordinarios ¿van el equipo de trabajo o al de investigación? si son colaboradores extraordinarios de investigación si es jubilado es que ya no podría si está jubilado claro sin vinculación si su vinculación es honorífica se permite pero tiene que tener un compromiso de mantenimiento de la vinculación o sea si puede mantener su vinculación como colaboradores extraordinarios durante todo el proyecto puede ir a la investigación pero si por las fechas de colaboradores extraordinarios tampoco puede ser eterno si no puedes tener vinculación durante todo el proyecto tienes que ir al equipo de trabajo o si ya estuvieras jubilado del todo ya no podría participar en el proyecto un jubilado que ya no tenga vinculación ninguna pues no podría ir ni al equipo de trabajo ni al de investigación puede ser COIP un doctor no profesor universitario pero funcionario estatal volvemos a funcionario estatal siempre que pertenezca a una entidad como el consejo de investigaciones científicas sí puede ser COIP aunque sea de otra entidad ahora tiene que ser una entidad de las que también existen ¿vale? si vamos a proporcionar un modelo para la firma de los participantes o debemos mandar un archivo con todas bueno en principio no preveíamos poner ningún modelo simplemente un escrito personal comprometiéndose a participar y firmándolo por firma preferentemente firma electrónica de forma que se genere un pdf y tengamos los pdf custodiados nosotros ¿vale? para poder para poder verificar que es correcto ¿cómo se justifican las situaciones de nacimiento de hijos? ¿con el libro de familia? sí eso en el libro eso todo lo tenéis recogido en la convocatoria en la convocatoria tenéis que leer toda la documentación que piden dependiendo de la situación que acrediteis profesora ayudante doctores pueden formar parte del equipo de investigación sí siempre que su contrato sea superior o si el contrato es inferior pero ya está acreditado a contratado doctor también porque el convenio lo pasa a interinos y por tanto van a mantener la vinculación en cuanto a que se pueda participar en un equipo de investigación en la convocatoria te dice que puedes participar en dos proyectos de investigación no te dice ni que los dos tengan que ser de reto ni que los dos tengan que ser de generación ni que uno sea de reto y otro generación ahí no se mete la convocatoria lo que sí te dice que un IP no puede pedir si pides generación del conocimiento no puede pedir retos pero en cuanto al equipo no indica que tenga que ser en una modalidad u otra también tengo una consulta sobre los proyectos coordinados en cuanto a los proyectos coordinados solo hay una memoria y esa memoria la presenta el proyecto coordinador los subproyectos solo crean su proyecto presentan su presupuesto meten su equipo pero la memoria no la presentan ellos la presenta solo el proyecto coordinador una sola memoria con un formato especial que hay en la página del ministerio existe formato para memoria individual y formato para memoria de proyecto coordinado porque además a ellos le permiten me parece que hasta un máximo de 35 páginas pregunta Guillermo sobre profesores próximos a la jubilación catedrático con 65 años que se va a jubilar próximamente puede puede participar si puede participar lo que le hacemos es que firme un compromiso de que va a mantener su vinculación como colaborador con la universidad durante este periodo de hecho un profesor próximo a la jubilación puede ir de COIP con otro miembro o sea no solamente en el equipo de investigación incluso como COIP siempre que nos firme ese documento de que va a mantener esa vinculación aunque sea honorífica o bien como emérito o bien como colaborador extraordinario con la universidad durante la vigencia del proyecto también nos pregunta Guadalupe perdón no, no nos pregunta Guadalupe sobre estamos los dos venga dilo venga tú pregunta Guadalupe sobre si los COIP de diferentes universidades se tiene que pedir permiso a las dos universidades bueno hay una universidad que presenta si somos nosotros las que presentamos la propuesta es la otra universidad el otro COIP el que tiene que traer la autorización de su universidad si presenta el proyecto la otra universidad seremos nosotros los que te daríamos a Guadalupe la autorización para ir como COIP en el proyecto de la universidad X pero se tramita obviamente solo en una salvo que lo hagáis coordinado en cuyo caso cada uno presenta presenta proyectos y después hay un coordinador como ha explicado Rem nos preguntan también que si los proyectos tipo GIN tienen un tope de presupuesto en ningún proyecto ni los GIN ni ninguno hay un tope de presupuesto lo único que os pedimos es que presentéis presupuestos realistas los evaluadores no son tontos ¿saben lo que valen las cosas? ni os quedéis muy cortos ni tampoco os excedáis porque tenéis en cuenta que recorte hay en todos los proyectos sean evaluados con A con B o con en todos los proyectos hay recorte entonces intentad ser lo más realistas posible e intentar presentar la memoria yo siempre lo digo un plan un plan B si no me dan todo el presupuesto si surge cualquier problema ¿cómo voy a llevar a cabo ese proyecto? porque pensar lo vuelvo a repetir que el presupuesto completo no se lo van a dar a nadie ya le digo ni mínimo ni máximo existe presupuesto esta pregunta no sé si la has contestado tú Remed sobre un proyecto coordinado las firmas que debemos entregar también incluir las de los miembros del subproyecto del subproyecto de otras universidades no solamente la firma de nuestros subproyectos cada universidad que presenta sus subproyectos recogerá su firma que los subproyectos funcionan en realidad como un proyecto individual luego tienen su propio presupuesto su propia gestión presentarán su informe pero luego en la realidad funciona como un proyecto individual nos vuelven a preguntar si vamos a poner un modelo bueno yo creo que sí que vamos a poner un modelo para el tema de la firma ponemos un modelo muy simple para que no perdáis el tiempo vale o sea lo vamos a poner en nuestra página pues a partir del lunes o martes lo vais a tener disponible en nuestra página para que podáis tenerlo el que queráis y no tengáis que perder el tiempo de todas formas podrá usarse cualquier otro es algo interno y puede usarse cualquier otro pero al que le vea bien ponemos uno aunque sea de guía o el que quiera que lo use pero que también admitimos cualquier otro modelo que coste la firma los trámites de experimentación animal o de humana o de cualquier tipo de implicación ética se tienen que iniciar antes de presentar la solicitud y adjuntar un comprobante de que se han iniciado los trámites vale nos están preguntando por ahí también pregunta si los gastos de personas se incluyen costes directos sí claro es para saber si está incluido en el límite de los 100.000 euros sí 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 todos los gastos son costes directos todos los gastos del proyecto son costes directos hay un modelo de declaración el profesor colaborador indefinido no doctor normalmente el profesor colaborador indefinido no doctor iría al equipo de de trabajo como regla general penaliza es que es que no te he entendido David pero me está diciendo que no doctor pero licenciado licenciado de entidades lo dice el artículo 6 que dice la fecha de atención dice en el caso de que el solicitante sea un centro tecnológico o un centro de apoyo a la innovación tecnológica también podrán ser IPES los investigadores que están en posesión de la titulación universitaria de licenciados lo dice para los IPES voy a ver los miembros del equipo yo creo que creo que se refiere para ese tipo de gente de instituciones que vengan es que para el equipo de investigación lo que te dice es cumplir requisitos de la vinculación podríamos lo único que te puedo decir es si los quieres meter pero no te garantizo que luego no te los saques sí se pone estar en posesión del grado licenciado pero te puedo decir por ejemplo que se intentó meter en el equipo de investigación a un FPU y nos dijeron que no se solicitó el alta de un FPU y no lo consideraron y no lo permitieron estar en el equipo de investigación y un FPU estamos hablando de un graduado un licenciado sí porque expresamente está puesto para que vaya el equipo de trabajo los predoctorales están expresamente puestos hacia el equipo de trabajo hay una pregunta de Cándida ¿qué diferencia hay entre multidisciplinar e interdisciplinar en estas preguntas? bueno eso si os vais a las preguntas frecuentes está bastante bien explicada en la pregunta 6 la página 10 está bastante bien explicado qué diferencia hay entre un proyecto interdisciplinar y otro multidisciplinar es mejor que os la leáis porque si yo la leo no voy a aportar no voy a aportaros nada está bastante bien en las instrucciones del ministerio si entráis en la página del ministerio instrucciones las preguntas frecuentes no las tenemos las preguntas las tenemos también en nuestra página la página 10 está bastante bien resulta esa diferencia pueden pagarse gastos de viaje a miembros del equipo de trabajo de instituciones extranjeras sí pero no congresos ni estancias se podrán pagar viajes a Granada o reuniones o trabajos de campo pero no se podrán pagar congresos ni estancias eso ya afectará a los que os lo concedan ya tuvimos la reunión el lunes con los proyectos de 2019 y es una novedad que está puesto para los miembros de instituciones extranjeras nos preguntan también que si los beneficiarios de un proyecto JIN de la junta pueden ser miembros del equipo de investigación pues Rafael lo que tenemos puesto para el tema de la gente que está en el plan de estabilización si su contrato les va a abarcar como mínimo hasta un julio de 2024 si no firmando el documento que hay al efecto del plan de estabilización pues podríamos dejarlo participar en el equipo de investigación tenemos cuatro lo que pasa que nos han incorporado todos el contrato de él va a tener vinculación durante los tres años del proyecto Rafael pues entonces si está contratado durante tres años doctor ¿cómo lo ves tú Miguel Ángel? perdón es que estaba en otra cosa los agentes de los proyectos JIN de los que son dentro de los proyectos de excelencia los investigadores que tienen el contrato JIN como me está diciendo Rafael que en principio no están dentro del plan de estabilización y que si pueden estar en el equipo de investigación le estoy diciendo que si el contrato les va a abarcar toda la vida del proyecto que sí si va a abarcar el proyecto sí preguntaban sobre el plan de igualdad pues es una cuestión que si a la hora de poner el plan de igualdad en el proyecto cuando se valoren los temas este apartado en la memoria de que siempre se puntúa algo si hay una referencia si buscáis en google plan de igualdad UGR o aparece plan de igualdad 2024 estas son las cosas que decimos no perdáis eso si vais a hablar de si se dispone de un plan de igualdad se puede hacer referencia a que la universidad lo tiene y que se seguirán las recomendaciones durante la gestión del proyecto del plan de igualdad se pone el enlace al plan de igualdad y es un trabajo que ya está hecho por otras unidades que después se puede valorar positivamente en un proyecto pues no cuesta trabajo ponerlo en el tema también preguntaban por un plan medioambiental creo que también lo vamos a buscar y si lo hay lo ponemos ¿vale? Están diciendo el profesor sustituto interino siempre va al equipo de trabajo me pregunta Maricalmen vive el sustituto interino eso estaba en la presentación siempre y el tema del personal del FPI el coste del FPI eso va aparte eso es luego se saca una convocatoria aparte y eso no le supone al proyecto ningún coste lo que son los FPI A ver ¿qué más? Preguntan si se penaliza en dos proyectos como equipo de investigación en principio no penaliza porque cada evaluación de proyectos independientes lo que es que no te dejan participar o sea es un tema de exclusión si estás en más de dos te van a excluir o si ya estás en otro incompatible o en dos incompatibles no puedes participar en ninguno es un tema que laemos de revisión administrativa no de valoración en sí porque en ningún apartado aparece si estás con un ORM en ningún apartado de la memoria aparece si tú ya estás en otro proyecto ¿vale? o sea que si participas en el equipo de investigación en dos proyectos en principio no debe ni siquiera saberlo probablemente ni lo sabe el evaluador ni siquiera lo va a saber pues luego no debería penalizar hasta ahora que yo sepa no ha penalizado nunca ese tipo de cuestiones más preguntas lo mismo un doctorado no puede formar parte del equipo investigador un estudiante de doctorado en principio no igual que en los FPU el doctorado debe ir al equipo de trabajo por aquí no tengo más dinero más dinero perdón la pregunta en los se preguntan si hay dos IP de distintas universidades ¿qué criterios debemos considerar para presentarlos por una u otra universidad? al margen pregunto por criterios objetivables pues la verdad que no no podemos decir que eso no debe valorar o sea el que sea una universidad u otra lo que valora es el equipo de trabajo el equipo que participa y la calidad da igual la institución en principio da igual mira de hecho os digo una cosa se valora lo que es los currículum del IP y del equipo tenemos el caso de un proyecto que se pidió por Sevilla y el COIPERA de Granada al final el ministerio los evaluadores consideraron que el IP 1 tenía que ser el de Granada y nos lo trasladamos por eso te digo que no es cuestión de que se presente por un sitio y por otro es cuestión de luego la valoración que hagan de los méritos de los investigadores no de poder ser gracias gracias perdonad que interrumpa buenas tardes gracias es porque además la mayoría de los miembros del equipo de investigación pertenecen a la Universidad de Granada entonces yo no sabía si esto es un criterio objetivable para defender que seamos nosotros los que presentemos la propuesta en ese sentido lo preguntaba te digo lo que te estoy diciendo tú puedes presentarlo por Granada que todos los miembros sean de Granada y llevar un COIPERA de Sevilla si luego los evaluadores consideran que el currículum y los méritos del IP de Sevilla son más adecuados que los tuyos se tendrá que llevar Sevilla el proyecto porque nos pasó el año pasado el año pasado nos pasó eso perfecto gracias otra pregunta sobre qué recomendamos si proyectos de tres años o proyectos de cuatro bueno la experiencia de nuestro contacto con otros que ya han sido IP de cuatro años es que no ha aportado nada tener un proyecto de cuatro años te ha retrasado pedir un nuevo proyecto y no te dan más financiación desde que salió la regla de lo que yo personalmente hablo con la gente que le han dado de cuatro años es que realmente esperaban más financiación por ser de cuatro años y después no te lo han dado otra cosa es que los objetivos del proyecto no se puedan hacer en tres en ese caso si tienes que ir a cuatro o porque la gran mayoría de los proyectos que tenemos son de tres y los pocos de cuatro ya te digo que se han arrepentido un poco pensaban que iban a tener más financiación y han conseguido que han tenido un año menos de poder pedir un nuevo proyecto las publicaciones la pregunta sobre las publicaciones ya hemos dicho que lo normal es remontarse a 2010 desde que que publicaciones relaciono directamente relaciona con el proyecto bueno pues el CVA el CVA te dicen a partir de enero de 2010 algo que tenga para poder echar más atrás una causa de de haber estado parado por el tema de maternidad o cuidado y tal o sea que enero de 2010 sería la fecha de publicaciones muy bien yo creo que estamos ya al día al menos en este chat estamos al día en las preguntas creo que en los proyectos GIM no hay que dar ninguna no hay que poner en ningún sitio el nombre del tutor ¿eh? a la referencia a lo mejor en la memoria o en algún sitio pero no he visto o no me ha parecido ver que tengáis que poner en algún sitio ni mandar bueno el currículum del tutor nada no he visto ningún sitio donde tengáis que hacer ninguna reseña de él no lo sé no lo son tantas las casuísticas que meterme en la aplicación y cambiar tantas veces de tipo de proyecto es que es bastante bastante complicado vuelven a preguntar sobre si un profesor con vinculación permanente de otra universidad española puede formar parte del equipo de trabajo no en principio no este año es lo que cambian no porque debe ir al equipo de investigación y si otra cosa es que no tenga no tenga posibilidad pues entonces no puede participar esto después tendría problemas porque en definitiva no vais a poder pagarle este tipo de personal después gasto o sea no si os metéis intentad no comprometáis un futuro presupuesto porque después no se os va seguramente a dejar que se le pague en dieta a este personal porque no está en el equipo ni de trabajo ni de investigación bueno no tenemos más preguntas por ahora en el chat si alguien quiere ya estamos al día si alguien tiene alguna pregunta podéis en directo la transmitimos y ya lo iré contestando si por favor yo es que he hecho una pregunta en el chat no sé por qué se le han faltado dos veces hay muchas hay muchas y no hemos saltado hay muchas ya nos perdemos ah bueno es que estuve un cuarto de hora que tuve que salir y no sé si lo ha comentado yo lo que quería preguntar es si se ha pedido un proyecto a la Junta de Andalucía para la convocatoria a FEDER y no se ha respondido ¿se puede probar a presentar un proyecto equivalente en esta convocatoria y en caso de que se concedieran los dos renunciar sin consecuencias ¿alguno de ellos? la pregunta es sobre si se puede volver a repetir para el otro chat si se ha presentado el mismo proyecto ¿y qué pasa si lo conceden? si se puede volver a presentar el mismo proyecto cuando si lo conceden en las dos sitios y no ha pasado no ha pasado bueno pues o bien se renuncia a uno de ellos o si no han dado las cantidades máximas se renuncia parcialmente a uno de ellos ¿vale? es algo si podéis no presentar el mismo si no presentáis el mismo no evitáis ese problema que después se da pero bueno ahí está previsto y eso es que si después te dan los dos o se renuncia a uno o se renuncia parcialmente a uno para no para que la suma de los dos no superen el presupuesto de la solicitud de acuerdo muchas gracias Hola yo tenía una duda que he puesto varias veces en el chat en el caso de que se pida en el proyecto para FPI si no se justifica bien la valoración de los revisores si eso podría penalizar la valoración global del proyecto es decir que en caso de duda de que no se pueda justificar bien la FPI mejor no ponerla por si penaliza al proyecto a la valoración global del proyecto o va a partir la pregunta la pregunta de María Ángela es si al pedir una FPI se puede penalizar el que no la concedan puede penalizar el resto del proyecto bueno en principio no porque eso solamente se valora para si pides FPI te valoran la formación ahora si no lo tenéis claro yo lo que decimos es da muy poca FPI muy poca en relación al número de proyectos luego solo si tenéis muy claro las instrucciones de la memoria cuando pongáis a rellenar si tenéis muy claro esa tradición de doctorando doctorando que habéis podido después que se han podido colocar en otras instituciones o en la nuestra que publican con vosotros solo si tenéis esa tradición y tenéis ese parámetro bien pediría es que más que nada para que no perdáis el tiempo en principio no debe puntuar negativamente pero es complejo es complicado tener un FPI perdón en relación y yo otra duda que tenía que también he preguntado en el chat es si se piden también ante la duda de un IP y un COIP los dos tienen porque creo que esa es una de las novedades de esta convocatoria los dos tienen que tener por supuesto aunque sean de distintas áreas de conocimiento pero si los currículum de los dos tienen que tener el mismo nivel de consolidación o si uno tiene más currículum que otro podría penalizar yo creo que no es cuestión de que tenga uno más currículum que el otro el currículum tiene que ir acorde con lo que estás pidiendo siempre tenéis que justificar la necesidad de los dos IP y también me consta que en la convocatoria 2019 a tres proyectos que iban con dos IP le han quitado uno de los IP y te estoy hablando de IP que el IP no era un ayudante y el IP no era un catedrático han dejado fuera el catedrático y se queda el proyecto con el ayudante doctor como IP no entonces es cuestión pues sí a lo mejor no de la potencia del currículum sino de la sí del currículum pero yo entiendo que referenciado a lo que tú estás pidiendo como ha dicho Dani a las publicaciones a ese tipo de cuestiones más que a otra cosa y justifica muy bien la necesidad porque dos IP si no uno solo vale muchísimas gracias por toda vuestra ayuda hola ¿os puedo hacer una pregunta? sí venga mira soy Ana María de la del departamento de estadística mira yo tengo tenemos lo siguiente tenemos un doctorando que está haciendo la tesis con nosotros pero que no tiene ni beca FPU ni contrato entonces queremos pedir un contrato para que para intentar contratarlo al menos durante un tiempecillo con el proyecto entonces ¿hay que incluirlo en el equipo de trabajo y asignarle tareas ya a esta persona o o no lo incluimos y luego se le contrata después en caso de que concedan? no hay problema en eso tú puedes incluirlo en el equipo de trabajo si es alumno de doctorado asignándole alguna tarea que luego tú como tú dices dentro de los gastos de personal convoca un contrato y él puede optar a él eso en eso no hay problema Ana no, no sea que en caso de que no se concediera el dinero para el contrato pues claro esa persona ya está incluida ahí con una serie de tareas pasa igual yo no me explico bien lo de la FPI si incluimos como ha dicho Daniel primero la FPI que pidamos asignándole tareas y objetivos en cronograma y tal si luego no dan la FPI se queda una parte del proyecto sin realizar sin justificar por eso siempre digo yo lo del plan B porque ni a todo el mundo le conceden los FPI ni a todo el mundo le dan el dinero que piden entonces tú no puedes decir se me va a quedar una parte del proyecto sin realizar porque no me dan un FPI o porque no me dan todo el dinero siempre tienes que por ejemplo del plan de contingencia claro yo le he asignado estas tareas pero si no las asumiría fulano o sea tiene que quedar claro que sin unas tareas en principio no debería tener la regla general es que las tareas tienen que asignarse las tareas la responsabilidad de las tareas tiene que ir a los miembros del equipo de investigación y a los IP o sea la responsabilidad y los demás son colaboradores claro si esa colaboración es muy intensa y puede ser que pierdan la vinculación pues una de las cuestiones que puede y en el plan de en el plan de contingencia es decir bueno esas tareas o la colaboración de esas tareas las asumiría fulano o mengano aunque creemos más oportuno para el proyecto que le haga un contrato específico y tal o sea que justificar porque también cuando pedís personal tenéis que justificar qué tareas van a hacer tenéis que justificar qué titulación y qué tareas o sea no solamente decir quiero un contrato por tanto tenéis que brevemente describir las tareas y deberíais ponerlas las tareas que ya están puestas en el en los objetivos y en el cronograma y en el plan de contingencia pues podréis poner qué pasaría si no te conceden los fondos para ese contrato ¿vale? o sea el proyecto se puede hacer con más o menos probablemente ¿no? pues si un objetivo se lo asigna a alguien que probablemente igual no acaba el plan de contingencia puede decir o se lo asigna a otro o bien esa parte del proyecto no se haría siempre que eso no afecta al proyecto evidentemente porque si afecta a la esencia del proyecto pues no te lo van a dar vale mira y ya para terminar la cosilla muy corta que no sé si no lo he oído los extranjeros y la gente que esté en el equipo de trabajo no necesita autorización ¿no? solo la firma de que se comprometa solo la firma efectivamente autorización de sus entidades no ¿no? de eso vale venga perdona un momentito muchas gracias voy breve porque sé que va ya agotado pero es para ponernos a trabajar esta tarde me preguntaba en relación a lo que antes ha dicho que antes ha expuesto Alejandro ¿no? de que si como no nos han concedido todavía un proyecto de la Junta Andalucía si presentamos este la IP puede ser la misma o que no recomendáis porque si no pruebas los dos y luego hay que hacer algo complementario de suspiración hombre si pedís el mismo lo que ha dicho Miguel Ángel y los conceden los dos tendréis que renunciar a uno o ver lo que han concedido en uno lo que han concedido en otro y ver siempre recomendamos que no pidáis el mismo ya depende de vosotros porque porque los dos o sea el tema de la IP hay dedicación exclusiva no puede estar en los dos o se puede susanar poniendo una co-IP vamos a ver es que los proyectos de la Junta no son incompatibles con el Ministerio entonces tú puedes pedir la Junta y puedes pedir el Ministerio como IP los dos IP ¿no? perfecto muchas gracias gracias una preguntita también por favor ¿qué pasa? dime Miguel sí una pregunta muy corta nosotros tenemos un profesor extranjero de Estados Unidos que es muy potente en el ámbito en el que queremos trabajar queremos que venga en alguna ocasión a España ¿se puede justificar como gasto por el desplazamiento? si considera es una estancia no sé no estancia no solo viaje y dieta viaje y dieta a los extranjeros solo se les va a poder pagar viaje y dieta ni asistencia a congresos ni nada se llamaría visita de colaboración o sea la terminología sería visita de colaborador a Granada reuniones de colaboración con el proyecto nunca una estancia que parece que es algo más personal de él ¿vale? pero vaya que se puede pagar y de hecho creemos que está está bien visto el poder justificar eso dentro de un proyecto que alguien potente de otra entidad colabore con el proyecto y venga aquí una o varias veces a lo largo del proyecto eso creemos que está bien valorado desde todos los puntos de vista ¿vale? y desde luego se puede pagar desde luego estupendo gracias buenas tardes de nuevo una cosa buenas tardes de nuevo una cosa súper rápida vinculada a lo que ha preguntado la compañera María Ángeles es sobre las FPI habéis comentado que eso lo recomendáis ya lo habéis dicho con claridad que eso lo recomendáis que la pidamos en caso de que haya una tradición clara pero la tradición es del IP o la tradición es del centro que pide o del departamento que pide el proyecto y del equipo de investigación que pide el proyecto del equipo de investigación vale esto era la capacidad formativa del IP y del grupo de investigación efectivamente vale de acuerdo no no lo preguntaba porque si me decíais que era la tradición del IP digo bueno y entonces cuando se empieza no no claro es del equipo es del equipo vale perfecto muy amable muy bien preguntaba si el que no pida FPI pues evidentemente deja ese apartado en blanco ese apartado no se rellena solo se activa si se pide FPI hola buenas ¿se me escucha? si si una pregunta con respecto al equipo de trabajo si hay varios países y en ellos miembros que van a hacer el trabajo de campo ¿eso no se pagaría o cómo se conceptualiza en el presupuesto? sí trabajo de campo si se pueden hacer viajes y dietas o sea un extranjero no puede ir no se le puede financiar un congreso pero si se le puede financiar un trabajo de campo en su país lo normal es que sea en su país o incluso su país se puede se puede se puede pagar de acuerdo gracias bueno pues si no tenéis ninguna preguntilla cualquier una consulta como hemos dicho me escribí y yo iré contestando conforme si llega sí 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 ya tenía podéis pedir GIN siempre que tenga vinculación menor a un año ¿vale? o sea si no nos dejamos pedir la vía normal porque es que vuestro contrato excluye el que podéis participar en otro proyecto pero siempre podéis pedir un GIN si tenéis una vinculación menor al 17 de diciembre de 2021 simplemente inicia los trámites a través de nuestra página web siempre quédate con un pantallazo del inicio del trámite y por regla general la gente del comité te manda un documento como una especie de certificado donde te indican que ha iniciado los trámites no te lo van a resolver hasta que el proyecto esté concedido porque sería una tontería realizar un trámite de algo que todavía no se tiene pero si es verdad que te certifican que los trámites los ha iniciado y con eso te basta indicaros a los que estáis interesados en experimentación animal que desde ayer hemos puesto una nueva aplicación para las peticiones de experimentación animal está enlazada en nuestra página y la única dificultad es que se requiere acceder con un correo electrónico de la UGR ¿vale? o sea cosa que no es difícil pero que sepáis que si os da un problema es porque si entráis con un gmail no se puede se puede entrar solo con correo electrónico de la UGR para iniciar una solicitud y vais a poder ver el trámite en que se encuentra bueno pues ya una aplicación que podéis hacer el seguimiento a cómo va vuestra petición pues si no hay más preguntas ¿pandamos por finalizada la sesión? Miguel Ángel ¿sí? Soy Guillermo mira me has contestado la pregunta del catedral este que tiene dos años por finalizar pero que tiene que hacer algo interno para afirmar si es puede ser mérito o puede continuar sí, sí no hay ningún hay un documento interno que tenemos supongo no reme sí, la página web es un compromiso más es un compromiso en el que él una declaración de él de que va a pedir mantenimiento de su de su vinculación ya de forma honorífica con la universidad durante toda la vigencia del proyecto o sea que no hay ningún problema es un documento interno vale pero en el proyecto no se pone nada se pone como investigador sin ningún problema ah, perfecto muchas gracias muy amada muchas gracias los currículos nos preguntan si hay que incluir los currículos del equipo completos no, no, no a nosotros no necesitan digo en la documentación que nos enviáis no necesitamos los currículum del equipo os recordamos lo importante para los que no lo dejéis para el final os piden una reseña de 8000 caracteres y pidiéndola ya a los miembros del equipo de investigación que después vienen las prisas la gente cuando tenéis proyectos grandes no os lo dan y os agobéis lo primero es que el que quiera participar pedirle las autorizaciones el compromiso de la firma y la reseña de su currículum perdón y se me oye sí yo quería preguntarle una cosa me ha parecido leer en la convocatoria algo así como que se puede invitar digamos a gente que originalmente no te hubieras previsto meterla en el equipo de trabajo extranjera obviamente pero que sí que lo puede justificar luego en los informes intermedios o finales de seguimiento ¿eso es cierto o me lo he inventado yo? no es cierto o sea después podéis participar cuando no la pregunta para los que estáis en el otro chat es si puede si durante la vigencia se puede invitar a un extranjero aunque no esté ahora sí o sea tampoco todas las cosas no se prevén una cosa dentro de tres años podéis tener relaciones con un centro de investigación que no tenéis ahora y por tanto también podéis invitarlo posteriormente como colaborador a ese tipo de colaboraciones en Granada ¿vale? y se refería obviamente a pagar se le puede pagar siempre para lo que tenéis que justificar es pues brevemente en los informes lo que hace o sea por qué un especialista en qué ámbito un especialista cosa que es obvia por el currículum o por el enlace a su currículum y en qué aspectos colabora con el proyecto y se le pueden pagar a esas estancias aquí bueno esas estancias esas visitas visitas de colaboración si vale muchas gracias vale de acuerdo gracias muy bien pues agradeceros el interés ya es bastante vamos a seguir en contacto ya sabéis que tenéis nuestros correos electrónicos vamos a poner la presentación los documentos que hemos quedado en este modelo de las firmas vamos a hacer un pequeño documento sobre sobre el tema de formación para que pueda seguiros de guía para los que queréis pedir un FPI ¿vale? y mucha suerte mucho éxito a ver si este año superamos la barrera de los 100 proyectos y bueno todos contentos vosotros y nosotros de verdad que muchas gracias por todo el interés que tenéis siempre venga hasta luego